Con el alto auspicio de Casino Trins Puerto Varas, presentamos En el ámbito económico, la seremia economía consideró que no es necesario volver a medir el desempleo Para tomar medidas de ayuda a la gente que está sin trabajo Ello porque considera que la medida de desocupación permite hacer estimaciones acerca del mercado laboral Y además las autoridades consideran otros datos para aplicar medidas de ayuda a la gente que está cesante Se ha explicado hasta la saciedad, pero ni políticos ni especialistas parecen querer aclarar Que desocupación y desempleo no son lo mismo Por ejemplo, si la industria salmonera despide a 5.000 personas Pero esas personas cesantes venden sus muebles para poder comer Y el INE los entrevista, se les considera como ocupados Porque generaron recursos en un lapso de tiempo determinado Es por eso que surgen cifras como las dadas a conocer hoy por el INE 3% de desocupación en la región de los lagos Mientras que miles de familias esperan volver a tener un puesto laboral Mientras tanto, las autoridades no consideran necesario volver a medir el desempleo Como se hacía hasta el año 2010 Nosotros como gobierno tenemos un solo indicador Que es el del INE y es en el cual nos basamos Y es el cual, más allá de que alguna universidad pudiera tener algún proyecto de medición Pero es lo que nosotros estamos Pero el INE no mide desempleo Entonces cuando la gente está desempleada o cesante Eso no se refleja en las cifras Mide desocupación Sí, pero igual es un indicador que refleja el estado No es cierto, de la economía y obviamente del mercado del trabajo Hay un tema puntual, técnico Pero es un indicador que es válido Y que obviamente no refleja la realidad de cada habitante de la región Porque como todo indicador es una muestra Que nos ayuda, no es cierto, a orientar las decisiones de política pública Ahora bien, ¿cómo se calcula entonces cuando en una comuna Hay muchos desempleados Pero que estadísticamente no son desocupados? Un camino propuesto por la autoridad es desagregar el ítem llamado cuenta propia Pero en esa categoría bien pueden existir las familias que vendieron su ropa para poder comer Así como algún exitoso empresario independiente Estamos no solo trabajando con un indicador Estamos trabajando en conjunto con los gremios En conjunto con los dirigentes El sistema del trabajo está constantemente reuniéndose con ellos Al igual que el intendente Por lo tanto, además de los indicadores Estamos trabajando como gobierno con la gente afectada Por supuesto, los números son números Y es la forma de interpretarlos lo que puede cambiar Oficialmente entonces, tenemos como región un 3% de desocupación Para el trimestre móvil abril-junio Justo el periodo posterior a la floración de algas El vertimiento de salmones La extensión de la marea roja Y las masivas manifestaciones sociales En el plano de la agricultura El comercio lechero presentó en Puerto Varas Los resultados de un proyecto que busca el bienestar animal Mejorando de paso la productividad Con la certeza de haber provocado un cambio tecnológico a nivel productivo El programa de bienestar animal del consorcio lechero Realizó en Puerto Varas el seminario Bienestar Animal Eje central de la producción lechera actual Para concluir el proyecto que realizó el consorcio Con apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria FIA Se trata de una iniciativa pionera en Chile La que demostró que es posible Usar herramientas de manejo y prevención de enfermedades en el rebaño A través del bienestar animal Esto impacta positivamente Lo que contribuye a una mayor producción Y longevidad de las vacas lecheras En los principios del 2000 Empezamos a interactuar con la Unión Europea Con base al tratado que tenemos entre ambos países En materia cooperativa Sobre los aspectos normativos de bienestar animal Las pistas también las dio La Organización Mundial de Sanidad Animal Para nosotros Que empezó a incentivarnos a los países miembros A trabajar en esta área Pero lo que faltaba Y es el mérito de este seminario Es bajar estas normativas A ser aplicadas realmente por los ganaderos En este caso lecheros Y este trabajo que se ha hecho en este proyecto Por dos años con el consorcio lechero Con apoyo del FIA Con la contribución de las universidades De Chile, Concepción y Autral Que han trabajado para este tema Es poder hacer que se cree un protocolo específico Bienestar animal para los productores lecheros Y que las prácticas o las buenas prácticas Para el bienestar animal Realmente puedan ser conocidas y aplicadas Por los productores lecheros En forma no solamente puntual Sino que permanente en el tiempo Y poder conseguir entonces cumplir Los parámetros de bienestar animal Que necesitamos para el país Que signifique un buen trato de los animales Respeta los derechos de los animales Pero también que esto signifique un aporte A la mejor calidad de nuestros productos Y a cumplir los parámetros internacionales Que los mercados hoy día exigen Estamos dando términos a un proyecto importante Para nosotros de bienestar animal Que para el consorcio en general Para la cadena láctea en Chile Ha sido un tema de mucho valor Y de mucha importancia Para lo que significa la producción lechera en Chile Desde la zona central hasta el sur Hoy día el consumidor Tanto nacional como el consumidor internacional Está preocupado De que de donde proviene el producto Que está consumiendo En este caso la leche, el yogur, el queso Los animales que se usan para su producción Sean tratados correctamente Han habido algunos casos En los cuales lamentablemente Se han hecho públicos Algunos videos Algunas situaciones poco afortunadas Con respecto a lo mismo Y creemos que por lo tanto Es muy importante trabajarlo Y que el consumidor sepa Que la producción que nosotros Lo hacemos especialmente en Chile Proviene de animales que se tratan bien Donde el trabajo que se hace A nivel de campo Y a nivel de ordeña Sea absolutamente acorde A la tecnología Y a como debe tratarse Un animal hoy en día En el seminario se presentó El medidor de índice de temperatura Y humedad Que contribuye a medir El estrés calórico En las vacas lecheras Herramienta de fácil comprensión Para el productor Y para poder determinarlo Predialmente De ese modo Tomar medidas de mitigación Este proyecto Logró establecer 24 predios pilotos Entre la región metropolitana Y la región de los lagos En ellos Ha sido posible Aplicar el protocolo De bienestar animal Que ha entregado resultados Exitosos En temas de sanidad animal Vamos a una pausa Y no se despegue De nuestra sintonía Porque sigue las noticias En Verde Cerca Miles de personas Hacen compras cada día En panaderías Supermercados Tiendas Y otros establecimientos Publi Es una bolsa de papel Biodegradable Que sirve como medio publicitario Que se entrega De manera gratuita En todos los establecimientos Que a su vez Entregan la bolsa De manera directa A sus clientes Es por eso que Publi Es la mejor forma De llegar a miles de personas Publi Es un medio De alto impacto visual Tú eliges el alcance Puedes invertir Por zonas Y en diferentes formatos De anuncio Queremos aportar al mundo Con una opción Biodegradable Con bolsas hechas de papel Que provienen De bosques sostenibles Esta es la mejor forma De hacer publicidad Y hacerle bien A nuestro planeta Publi Pone las marcas Sobre la mesa Somos el soporte Número uno En el mundo En branding De bolsas ecológicas Publi Es una marca De Publi Ideas www.publipan.cl Shows Dreams Agosto presenta El sábado 6 La puesta en escena Del estelar de televisión Martes 13 Con la conducción De grandes figuras De la pantalla Como Guayo Riveros Y Viviana Núñez En una noche inolvidable No te lo pierdas Entradas 5 mil pesos El sábado 13 Ven a reír De buena gana En una noche Llena de ironía Humor ácido Y de contingencia Con el mejor Stand up comedy De la actualidad Junto a Jorge Alís Y una rutina Que sacará chispas Entradas Desde 5 mil pesos El domingo 14 Es la cita Con la buena música Junto a López Una banda de pop rock Conformada por los Ex bunkers Álvaro y Gonzalo López Con gran actuación En Lola Palusa 2015 Y éxitos como Me voy Y lo que pudo ser Entradas Desde 5 mil pesos El viernes 19 La popular cantante Argentina Soledad Regresa a nuestro país Para cautivar Con sus grandes éxitos Y una intensa carrera Que comenzó a los 15 años Y hoy continúa vigente Con su último álbum Vivir es hoy Entradas Desde 15 mil pesos El sábado 20 Dreams presenta A los 3 Unplugged Celebrando los 20 años Del lanzamiento del álbum Grabado en los estudios De MTV Con populares canciones Como Amor violento La espada Y la pared Entradas Desde 15 mil pesos El viernes 26 Una noche llena de recuerdos Con Los baladistas románticos Natalino Y sus mayores éxitos Como Desde que te vi Y cuando estás Con 17 años de carrera Encantarán al público Entradas Desde 15 mil pesos El sábado 27 José Alfredo Fuentes Te hará revivir Épocas pasadas Con la puesta en escena Del otrora Afamado Show televisivo De los 90 En Canal 13 Venga conmigo Junto a Claudio Moreno Cristian García Huidobro Y Carolina Oliva Entradas 5 mil pesos Shows a contar De las 22 horas Déjate llevar Por la magia De Dreams Puerto Varas Comprando leña seca A comerciantes establecidos De tu comuna Ayudas a descontaminar La ciudad Y utilizas Eficientemente Los recursos Cuidando la economía Familiar Y contribuyendo A mejorar La calidad Del aire Y nuestro Medio ambiente Es un mensaje De la Asociación Gremial De Comercializadores De Leña De Calidad De Osorno CLCAG Búscanos En las redes Sociales Y prefiérenos Somos secos Para descontaminar Osorno Contentos Se mostraron Productores De Mejillón Chileno Esta mañana Que recibieron Los fondos Para actualizar Sus sistemas De flotación Y aplicar Otras mejoras En sus centros De cultivo Gracias A los fondos Aportados Por Cercotec Mitilicultura Palabra extraña Para nuestra zona Al menos Hace algunas décadas Pese a que Nuestra vinculación Con los mariscos Es atávica De hecho El cultivo De moluscos Es una actividad Cuyas exportaciones Superan Los 200 millones De dólares Vino la marea roja Y como no Se podía cosechar Algunas plantaciones De choritos O mejillón chileno Como le llaman ahora Se fueron Al fondo Del bar Y por eso Se aprovechó La necesidad De adecuarse A nuevas regulaciones Para financiar Un reforzamiento En los sistemas De flotación Más amables Con el ambiente Y con las normas Internacionales A mi me parece Excelente Muy bueno Muy agradecido Que el gobierno Se haya acordado De los pequeños Cultivadores de choros El chorito Bajó mucho Su rendimiento Estamos Reforzando líneas Colocando boyas Mayor cantidad De boyas Para sostener Las líneas Que están Muy cargadas Para esperar En los meses Septiembre Octubre Y noviembre Poder vender Es para Flotabilidad Para cambiar Los flotadores De pluma Ví Que hay una ley Que hay que cambiarla Hace mucho tiempo Y esta ayuda El gobierno Me satisface Me sirve de mucho Es bueno para todos No solo para mí Para todos Mis colegas Que trabajamos Los mismos Ya sean grandes Y pequeños Empresarios Esto también es parte De los resultados De una mesa Público-privada Para alimentarse Mutuamente De información De hecho El intendente General Así como La mayor parte De nosotros Ni siquiera Sabía que existía La palabra Mitilicultura Cuando asumió El cargo Estamos conscientes De la importancia Que tiene Por eso participamos De una mesa Público-privada Por eso también Tenemos siempre La disposición Con los consejeros Regionales A contribuir Con estos fondos Que permitan Hacer un aporte En elementos técnicos Elementos de flotabilidad También aquí Hay un tema De compromiso Con el medio ambiente De cambiar Los flotadores Que son de pluma Ví ¿No es cierto? Para que no sigan Contaminando las playas De todo nuestro litoral Y en ese sentido Yo reconozco Acá el trabajo Que se hace Un trabajo muy serio Muy técnico Aquí las personas Que están dedicadas A esta industria Conocen Cuál es el nivel De exigencia Del mercado internacional Yo he estado Como señalaba También en el discurso En las últimas Industrias En las últimas plantas Que se han inaugurado En Chonchi Y de donde se exporta A Rusia A Europa A diferentes sectores Entonces Hay un tema Que puede crecer Pero yo Se lo digo Honestamente Antes de asumir El cargo de intendente No conocía tanto De esta industria En mi telecultura O cómo se hacía Y cuáles son Las exigencias Y yo creo Que hay todavía Un paso que dar En cuanto a publicidad A marketing Para que los chilenos Y chilenas Consumamos más todavía Choritos Nosotros siempre Hemos estado En la mesa Público privado Trabajando justamente En los distintos temas Los temas Normativos Sectoriales Los temas De capital humano En temas De innovación Etcétera Y todos estos temas Están revisándose De hecho Nosotros Hicimos inversiones No solamente en esto En la mesa Público privado Se hicieron inversiones Por ejemplo Para poder Medir Y tener Macro áreas PSMV Lo estuvimos trabajando En la subcomisión De normativa Sectorial Con Cernapesca Con Cernapesca Y ellos Trabajaron Y logramos Que estos PSMV Que son importantes Mediciones Para la exportación No a nivel nacional Sino para la exportación Estuvimos invirtiendo Entonces en ellos Y en estas macro áreas Que se hicieron en Calbuco Y en varios sectores De la región Ahora bien El desafío a futuro Es cambiante Como el clima Porque es probable Que el calentamiento Global Alimente la marea roja Y sea necesario Aumentar los controles Y las mediciones Que permitan Seguir exportando Nuestros mariscos En esta floreciente Y menos contaminante Industria Mitilicultura En este mismo ámbito Y con un éxito Fue calificado El seminario De investigación En mitilicultura Desarrollado Este jueves Y viernes En Castro Con buena asistencia De público E interesantes temáticas E invitados Se desarrolló En Castro El segundo seminario De investigación En mitilicultura A cargo de Intemit Entidad conformada Por los principales Entes productivos Ligados a este rubro Acuícola Y que desde hace ya Cinco años Desarrolla Investigación en ciencia Y tecnología Aplicada Para mejorar La productividad Del chorito Ver a los investigadores Ver al Sarnapesca La subpesca Que estemos todos Integrados En pos de un fin común Que es la investigación Y más que nada Conocer el medio En el que Se desarrolla Nuestro chorito La idea también Es que a través Del programa estratégico Regional de Corfo Podamos darle Una continuidad En tiempo Pero de largo Alcance Con la investigación Necesita Periodos largos De análisis De toma de muestras De toma de información Y es un poco Lo que está faltando Hay muchos proyectos Que duran un año Un año y medio Dos años Y que Cuando terminan No alcanzan A tener el impacto Que realmente La industria necesita En la ocasión Se presentaron Los resultados Del programa De monitoreo Marino Musel Que analiza Por ejemplo Los efectos De la erupción Del volcán Calbuco En las aguas Del estuario Del Reloncabí Además Se presentó Al gremio Mitilicultor El plan de trabajo Del programa Estratégico Regional Para la mitilicultura Impulsado por Corfo Este segundo seminario Contó además Con el apoyo De entidades Como la Universidad Austral Amichile Y la Subsecretaría De Pesca Cerca de 500 Damnificados Por Marea Roja Han sido incorporados A programas PMU En Ancud Como consecuencia Del impacto Sociolaboral Generado Por la Marea Roja En esta comuna Poco más De 700 pescadores Damnificados Por Marea Roja Deberían al mes De agosto próximo Haber concretado Su incorporación A los programas De mejoramiento urbano PMU Dispuestos Para Ancud Esto tras Los acuerdos Alcanzados En mayo Reciente Producto De la amolización De la pesca Artesanal Así se precisó Desde la mesa Ancud De María Roja Donde se detalló Que a la espera De la implementación De cuatro nuevos Programas Actualmente Son cerca De 500 Los pescadores Que han firmado Contratos Vinculados A PMU Junto Junto Con los 251 Anteriores Ya estamos llegando A una etapa De entre 500 Personas Ya que han tomado Los PMU Ahora viene Cuatro programas Más Que van a ser Dos cubos Más Para los PMU De agosto En eso Ya se está Trabajando Con un listado Que tiene El señor Manuel Muñoz Coordinador Del municipio Y donde Hay alrededor De 400 Personas Y donde Se le está Haciendo El filtro De La ficha Hogar Lo que ustedes Ya conocen Viendo Que quede La gente Que no ha tomado Un PMU Por casa Porque la idea Siempre ha sido De que haya Un PMU Por casa Y Y bajo Ese concepto Se está trabajando De forma complementaria La mesa Trabaja Para la asignación De becas Estudiantiles Para hijos De pescadores Que cursan Estudios Superiores Esto mientras Se espera Abordar Las líneas De fomento Al emprendimiento Tema que también Fue comprometido Tras la movilización Desarrollada Durante el pasado Mes De mayo Eso Recordar Que tiene Una duración De 10 meses De julio A diciembre Y luego Se activa De marzo Abril Mayo Y junio Diez meses Van a estar Recibiendo Esta plata De estos Hijos De pescadores Tiene un monto De 80 mil pesos Y lo cual Baja Considerando De que Estos Hijos de pescadores Ya tengan Una beca Si le Tienen una beca Ya del estado Le baja Le baja Un porcentaje Si me pregunta Cuanto No sabría Decirle Pero nosotros La otra semana Vamos a estar Viajando a Portomol El directorio Completo A reunirnos Con don Adolfo En su momento Para conocer En detalle Ya Todo lo que Tiene relación Con las becas Y con los fomentos Productivos Que vamos a empezar A conocer Cuáles son Los beneficios Que otorga Cada fomento Productivo Llámese Corfo Cercotec Fosil Conadi Y todo ese tipo Otro aspecto Que también Se sigue de cerca Es el pago A los pescadores Que contando Con documentación Fidedigna No recibieron En su momento El bono solidario El cual a través Del proceso De apelación Ha conseguido Revertirse De manera gradual En aquellos casos Donde si se ha logrado Comprobar efectivamente Que acreditaban Para recibir Este beneficio Nos separamos Un momento Y luego de esta pausa Sigue revisando El último bloque Informativo Comprando leña seca A comerciantes Establecidos De tu comuna Ayudas A descontaminar La ciudad Y utilizas Eficientemente Los recursos Cuidando La economía Familiar Y contribuyendo A mejorar La calidad Del aire Y nuestro Medio ambiente Es un mensaje De la Asociación Gremial De comercializadores De leña De calidad De Osorno CLCAG Búscanos En las redes sociales Y prefiérenos Somos secos Para descontaminar Osorno Shows Dreams Agosto Presenta El sábado 6 La puesta en escena Del estelar de televisión Martes 13 Con la conducción De grandes figuras De la pantalla Como Guayo Riveros Y Viviana Núñez En una noche inolvidable No te lo pierdas Entradas 5 mil pesos El sábado 13 Ven a reír De buena gana En una noche Llena de ironía Humor ácido Y de contingencia Con el mejor Stand up comedy De la actualidad Junto a Jorge Alís Y una rutina Que sacará chispas Entradas Desde 5 mil pesos El domingo 14 Es la cita Con la buena música Junto a López Una banda de pop rock Conformada por los ex bunkers Álvaro y Gonzalo López Con gran actuación En Lollapalooza 2015 Y éxitos como Me voy Y lo que pudo ser Entradas Desde 5 mil pesos El viernes 19 La popular cantante Argentina Soledad Regresa a nuestro país Para cautivar Con sus grandes éxitos Y una intensa carrera Que comenzó a los 15 años Y hoy continúa vigente Con su último álbum Vivir es hoy Entradas Desde 15 mil El sábado 20 Dreams presenta A los 3 Unplugged Celebrando los 20 años Del lanzamiento del álbum Grabado en los estudios De MTV Con populares canciones Como Amor violento La espada Y la pared Entradas Desde 15 mil pesos El viernes 26 Una noche llena de recuerdos Con Los baladistas románticos Natalino Y sus mayores éxitos Como Desde que te vi Y cuando estás Con 17 años de carrera Encantarán al público Entradas Desde 15 mil pesos El sábado 27 José Alfredo Fuentes Te hará revivir Épocas pasadas Con la puesta en escena Del otrora Afamado Show televisivo De los 90 En Canal 13 Venga conmigo Junto a Claudio Moreno Cristian García Huidobro Y Carolina Oliva Entradas 5 mil pesos Shows a contar De las 22 horas Déjate llevar Por la magia De Dreams Puerto Varas Vamos ahora a revisar Parte de la actualidad Nacional En la información Enviada por nuestro Medio asociado CNN Chile En Chile Comenzó su funcionamiento En 1924 56 años después Fue reemplazado Por el sistema De capitalización Individual Y a partir De la masiva Marcha contra las AFP Volvió a posicionarse En el debate Se trata del sistema De reparto Que a diferencia De la modalidad Que tenemos actualmente Financia las pensiones A través de un fondo común Compuesto principalmente Por aportes De los trabajadores En actividad Y en menor medida Del estado Es una transferencia Que se hace Desde los trabajadores Más jóvenes A los trabajadores Jubilados Si es que hay Muchos trabajadores jóvenes Y pocos jubilados El sistema funciona Cuando hay pocos jóvenes Y muchos jubilados El sistema está En un problema De financiamiento Sistema Que se caracteriza Por tener beneficios Definidos Según la superintendencia De pensiones Mientras estuvo vigente En nuestro país Operó bajo la modalidad De instituciones De previsión O también conocidas Como cajas previsionales Que según sus propias Características Establecían el monto Del pensionado Hasta el año 81 En Chile había Múltiples cajas 120 cajas Las principales De los empleados Particulares Empleados públicos Y el llamado Seguro social Cada uno tenía Sistema distinto Tasa de contribución Distinta Beneficios Distintos Requisitos Para jubilar Distinto Pero más allá De nuestro país El modelo de reparto Continúa funcionando En gran parte Del mundo Sobre todo En países europeos Como España Italia Portugal Y Francia Las salvedades Que la mayoría De ellos Poseen sistemas Previsionales Mixtos Es decir Además del de reparto Mantienen otros Mecanismos De cotización Privada Las tasas De contribución En los sistemas De capitalización Son más del doble De las chilenas Son entre 20 25 Puede haber incluso Más que eso Y entonces Lo que uno va Acumulando Son derechos Muchos países Confían todavía En la capacidad De endeudarse O de generar Algún tipo De financiamiento Para cubrir el déficit Pero lo que está claro Que los sistemas De reparto puros Ya casi no existen Me refiero A sistemas De reparto puro Aquellos en que La pensión Se paga Estrictamente Con el aporte De los trabajadores Activos Mecanismo Que a pesar Que fue descartado Casi unánimemente Por la comisión Bravo Hoy es considerado Por muchos Detactores De las AFP Como una solución Para modificar El actual sistema Daniel Libuy CNN Chile Nos vamos Pero antes Les invitamos A seguir Con nosotros Para informarse De toda la actualidad De la capital Regional Junto al noticiero Municipal De Puerto Montt Por su atención Gracias Que tenga un buen Fin de semana Y nos vemos La próxima semana Con una nueva edición De noticias En Verde Cerca Con el alto auspicio De Casino Dreams Puerto Varas Hemos presentado De noticias De noticias De noticias De noticias ¡Suscríbete al canal!